Hola a todos, este vídeo está dedicado a la reparación de lámparas LED como hobby. En otros vídeos hemos visto cómo determinar qué diodo es el que está quemado, en algunos probábamos el tema de puentear el diodo. Esta lámpara ya es el segundo diodo que se le avería, se reparó hace ya más de un año, ha estado prácticamente un año funcionando, y después de un año pues se quemó el primer diodo, en este caso se ha quemado un segundo diodo. Vamos a ver cómo repararíamos el mismo, en lugar de sustituir por un recambio de diodo, colocando una resistencia que es mucho más versátil, nos evita tener que tener un baremo enorme de diodos de diferentes medidas, de diferentes luminosidades, de diferentes voltajes, etc. Con una resistencia, tal como os he mostrado en vídeos anteriores, podemos dejarlo solucionado. En este caso, en lugar de cortar, romper el diodo averiado, estañar los terminales, lo que vamos a hacer es soldar en los laterales. Con esto, para los que tenéis menos experiencia, pues a lo mejor puede ser interesante a la hora de que no tenéis que romper el diodo, os evitáis tener que dañar las pistas, tener que utilizar un cortaíros fino si no tenéis, o un cúter y demás. Nos puede evitar accidentes y, sobre todo, nos puede evitar que si no tenemos las herramientas adecuadas, no destrocemos la parte de la placa de la bombilla. Lo dicho, si lo tenéis, lo adecuado es cortar, romper el diodo y sustituirlo por la resistencia soldando. Que no, vamos a intentar soldar ahora en los laterales. Tal como veíamos en esta lámpara, el diodo averiado, los enchufamos para que no haya ningún riesgo, el diodo averiado que teníamos en esta lámpara era este, tal como hemos visto en vídeos anteriores. Pues lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es darle dos puntos de soldadura en los laterales y soldar la resistencia directamente a los terminales, sin eliminar el diodo averiado. Hemos dado un primer punto, damos ahora el segundo, un poquito de estaño. Prepararemos ahora nuestra resistencia de 82 ohmios. Hay que recordar que esta lámpara es una lámpara de diodos de 18 voltios. Por lo tanto, la resistencia de 82 es adecuada. Nos vale también la de 100 ohmios. Daremos un primer punto de estañada a la resistencia. Un toque de estaño. Y ahí ya la tenemos. Podemos proceder a soldar la misma. Voy a mirar de sujetarlo con unas pinzas. Segundo, que esto sí que no lo tenía preparado. Porque si meto la mano por en medio, no vais a ver nada. Pues nada, tenemos el primer punto donde va colocada la resistencia. Reforzamos el punto de estaño, ahí le tenemos. Y ahora ya estiramos su terminal. Y soldaremos en el otro lado. Y ahí ya tenemos la segunda soldadura realizada. Comprobamos que no se mueva. Y con esto, ya digo, lo más adecuado es retirar el diodo averiado. Pero como el mismo ya está abierto, pues sencillamente hemos añadido la resistencia encima de él. Nos evitamos tener que cortar el diodo. Y nos evitamos parte del trabajo. Lo dicho, no es lo más adecuado. Pero si no tenéis herramientas adecuadas, puede ser una opción a realizar. Y ahora ya conectamos y aquí tenemos la lámpara funcionando. Ya que estamos, vamos a ver la caída de tensión en un diodo, cualquiera del circuito. Tengo ya sacados dos terminales para medir este que tenemos aquí. Procedemos a medir y vemos que la caída de tensión en el diodo es de 18,8-18,7 voltios. Pues cambiaremos los terminales para asegurarnos que mide en positivo. Siempre mide en positivo ligeramente más. Tal como veis, muchos polímetros lo hacen. Y aquí tenemos caída de tensión en el diodo que estamos midiendo, sus terminales. 18,8-19 voltios. Si midiéramos los demás, pues tendríamos la misma caída de tensión. Bien, tal como veis, la lámpara ha quedado solucionada, ha quedado reparada, colocando la resistencia en lugar o en paralelo con el diodo que tenemos averiado. Bueno, ya que estamos, ya que hemos hecho las mediciones y demás, quitaremos los dos puntos adicionales que coloqué, los dos cablecitos. Y nuestra lámpara queda a punto para poder funcionar. Lámpara reparada. Colocaremos su difusor y lámpara lista. Ahora ya lo que haré será renombrar la misma, colocarle otra indicación de que ha sido reparada y sabremos cuánto dura para la próxima vez. Ya si se vuelve a averiar una próxima vez, ya sería un tercer diodo, por lo tanto ya perdería bastante luminosidad, por lo tanto en el momento que ya tenemos 3-4 diodos averiados, realmente ya no sale a cuenta realizar, continuar con la reparación. Pero bueno, que veáis cómo se puede realizar, de qué forma podemos alargar la vida de las cosas y en parte pues luchar contra la obsolescencia programada. Porque tenemos que andar gastando dinero y comprando nuevos elementos, si todavía los que tenemos puede alargarse su vida útil, pueden funcionar una temporada más. Espero que os haya gustado, saludos para todos.